¡Qué desastre! A veces uno se esfuerza por hacer ver a los demás lo que es capaz de hacer y todo se viene abajo y se hace pedazos y termina regado por todas partes. Todo se ve muy negro hasta que... Vivimos en un rincón de las Islas Canarias, frente a las costas de África. Es un paraíso formado por siete coloridas islas llenas de exuberante vegetación y espléndidas montañas. Y nací en este pueblecito que se llama... ¡Mogak! ¡Mogak! ¡Qué lindo es vivir en mi paraíso tropical! Escondido, colorido, nido, mi hogar arenal. Nos encanta aquí bailar día y noche sin parar. Celebramos tanto al mar siempre aquí en Mogán. Nos gusta salir, reír, vivir, sentir, y de todo disfrutar. Se ha peleado o no, aquí en Bogán, cada día es genial. La diferencia no nos da vergüenza, sea lo que sea, cada quien. Somos insectos, ya sabemos, lo pasamos bien. Ay, qué lindo es vivir en mi paraíso tropical. Escondido colorito, lindo mío, la arena. Quédate con Roma, Nueva York, vivo en las canarias, lo mejor. Hay amar y es perdido calor, no hay como en Bogán. Es un lugar de maravilla, viviré aquí toda la vida. Solo no hables de insecticida, aquí en Bogán. Ay, qué divertida es la vida aquí en mi Bogán. Ay, qué lindo es vivir en mi paraíso tropical. Como ya saben, el 13 de junio, los moganeros celebran la fiesta de su patrono, San Antonio. Con una vistosa romería. Ah, esto está mucho mejor. Como decía, cada año los habitantes de Mogán celebramos este día con una cabalgata de originales carrosas. O bueno, esto fue cuando fuimos al parque acuático y... Podría seguir. Ah, sí, lo de la romería. Pues este año, una vez más, el Colegio Retoñitos también tendrá su representación en las fiestas del pueblo. Sí, y nuestra carroza la van a construir todos ustedes juntos. Estoy segura de que aprenderán mucho trabajando juntos. ¿Qué? ¡Qué impaciencia! La nuestra será la mejor de todas. En cuanto salgan de clase, Don Emilio ha cedido gentilmente todos los materiales. ¡Diviértanse! 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 ¿Qué dice mi equipo? ¡Sí! ¿Equipo? ¡Yo estoy listo! ¿Estamos todos... ¡Presente! ¡De acuerdo! ¡A trabajar! Creo que podríamos hacer algo así. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos chachis! ¡Qué bonito! ¡Es genial! ¡Nos va a quedar muy bien! ¡Un momento! ¿Qué te hace pensar que puedes darnos órdenes? Bueno, creo que les gusta a todos, ¿no? Y queremos algo bonito, ¿verdad? Ajá. Pues, esto es... ¿Qué te crees tú eso, cabeza hueca? Bueno, ¿qué tiene de malo? Sí, yo no le veo nada de malo, babo. Sí, ¿no está mal? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Esto! ¡Que va! ¡Que va! ¡Nada de eso! ¡Está mal! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡De alguna manera me verán metido en esa pila de chatarra! ¡Bueno! Bueno... Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Dales 15 minutos y verás la porquería! ¿Qué van a hacer? Muy bien, chicos. Pues vamos, manos a la hora. Venga, cojemos ahora las notas y empezamos los dos. A ver, las chicas... ¡Esto! Ya llevan una hora. ¿Qué hacemos? Vamos a construirnos una carroza mejor. Pero dijo Doña Delia que la hiciéramos todos juntos. ¿Crees que nos castigará? Tú no te preocupes. Hacia un lado y mire cómo trabajan los genios. ¡Ay! Voy a aprender mucho. Seguro. ¡Qué pena! ¿Qué? Dije... ¡Qué pena! ¡Sí! ¡Es bella! ¿Verdad? ¡No! ¡No bella! ¡Pena! ¿Pena? ¿Qué es pena? ¡Esto! ¿Esto es una pena? ¡Creía que era una carroza! ¡La carroza es una pena! ¡Es una pena que no sea bella! ¡Oh! ¿No lo es? ¡En absoluto! ¡Al contrario que es el lazo tan bonito que siempre luces! Tú lo que necesitas es una carroza con más colorido. ¡Una carroza mejor! ¡Una mucho más bella! Pues... ¿Ahora qué lo dices? La verdad es que es un poco sosa, ¿no? ¡Quedarías de verdad en ridículo! ¡Le vendría bien un poco más de rojo! ¡Y rosa! ¡Y quizás volantes! ¡Y... y... ¡eh! ¡Leti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué listo soy! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué pena! No te sientas mal, babo. Siempre puedes cambiar. ¡Ja! ¡Me refiero a la carroza! ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Oh? Estaba pensando que es una pena que tú no hagas tu propia carroza. ¿Qué quieres decir? Bueno, probablemente ya sabes que en el colegio no hay nadie tan guay como tú. Al menos, eso es lo que dicen todos. Bueno, sí, supongo. Estoy seguro de que tu carroza sería mucho más chachi. Diferente, sensacional. ¡Fuera de lo corriente! ¿Tú crees? Oh, desde luego. Estaríamos orgullosos de ti. ¡Ey, Rando! ¡Pero qué fácil! ¡Verdaderamente genial! ¡Qué astuto! ¡Qué listo! ¡Por supuesto! Y ahora, a por el toque final. ¡Guau! ¿Te gusta? ¡Qué bárbaro! Tienes talento, eso seguro. ¡Qué pasada! Bueno, gracias, Bao. Un día de estos cuando Carlos deje de darte órdenes. Estoy seguro que llegarás lejos. ¡Chao! Oh, honorable Babo. ¿Qué me enseñarás ahora? ¿Eh, maestro? Observa. Observa. ¿Cómo va eso? No, no va. Ah, bueno. ¿Eh? No te entiendo. Estas ruedas no andan, no. No me gusta el diseño. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tienen que ser redondas? ¿Qué? Son ruedas. ¿Qué otra forma quieres que tengan? ¿Por qué no pueden ser cuadradas? ¿Cuadradas? Cuadradas molan. O triangulares, eso mola también. O hexagonales, octagonales. Cualquier cosa menos redondas. Redondas no molan. Redondas no molan. Muy bien. ¡Socorro que alguien me ayude! ¿Qué les pasa? ¿Les habrá dado a estos una insolación? ¿Por qué siempre me tienes que dar órdenes? ¿Ah? ¿Por qué tenemos que construir esta carroza? No quiero trabajar en tu carroza. Yo quiero trabajar en la mía. ¿Por qué siempre tienes que darme órdenes? A todos nos gustó el diseño. ¿Por qué me gritas? Siempre me gritas. ¡Yo no te estoy gritando! Muy bien. Esto será una broma, ¿no? Leti, Pulguita, ¿no estábamos todos de acuerdo en que nos gustaba el diseño? ¡Es una carroza horrible! ¿Pero de qué están hablando? Bueno, Pulguita y yo estamos de acuerdo en que la carroza no tiene nada de femenina ni bonita. Es fea. En realidad es una porquería. ¡No es una porquería! ¡No es fea! ¡Pues sí! Cuanto más la miro, más fea me parece. ¡No mola! No tiene nada de feo ni de sosa esta carroza. ¡Díselo, Antonio! ¿Por qué me tienes que dar órdenes? ¡Yo a ti nunca te he dado órdenes! ¡Te enteras! ¿Lo ves? ¡Ya estás otra vez! ¡Me voy a hacer mi carroza! ¡Guay! ¡Yo también! ¡Lo mismo digo! ¡Nosotras también! ¡Está bien, pues háganlas! ¡Ya veremos cuál es la mejor! ¡Nos vemos aquí el día de la romería! ¡Guay! ¡Diez en punto! ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Ves? ¿No te lo dije? ¡Yo miro y aprendo! Y mientras ellos se las ven y se las desean, ¡yo, por otro lado, construiré la mejor y más espectacular carroza del mercado que el dinero pueda comprar! ¡Ahora sígueme y a trabajar! Van a ver, sí Esta será sin discusión la mejor carroza de la historia de Mogán No fue tan difícil, ¿verdad? ¡Puedo arreglármelas! ¡Ay! Soy el más listo El más listo Soy el más listo El mejor ¡Qué grande! ¡Qué listo! ¡Qué grande! No tiene por qué ser redonda Vamos a ser originales Sí, señor De acuerdo, traigo 20 lazos 100 lentejuelas 2 sombrillas Encaje, porlas Y esta cosita tan mona Yo traigo la pintura Tengo lila, rosa suave, rosa chillón, morado, violeta, crema, rosa salmón y rojo caramelo ¿Y ahora qué? Pues, supongo que tendremos que juntarlo todo Digo yo Tú dale con el martillo y yo sujeto los clavos ¡Oh! ¡No lo he hecho nunca antes! No te preocupes, es muy fácil ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! No fue tan difícil, ¿verdad? ¡Ja! Y ahora a trabajar por fuera ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Ay! ¿Cómo la hago girar? ¡Ay! ¡Me clavé una astilla! ¿Qué tal tú, Leti? ¡Ay! De acuerdo. Ese es el décimo ay. Ahora me toca a mí. Dame el martillo. ¡Ay! Un poco más y estaré... ¡Libre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ug! Bueno ¿Cómo te va? ¡Casi está! ¡De acuerdo! ¡Ya clavé una! ¡Oh! ¡Necesitamos una idea nueva ya! Me pregunto a qué hora será. ¡Carlos! ¡Sí, mamá! ¿A dónde vas? ¿Lo olvidaste? Hoy es la romería y tenemos que prepararnos para estar listos a tiempo. Sí, mamá. Lo sé. Voy a terminar la carroza. La clase se reúne a las 10. ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Me muero por ver lo que habrán construido ustedes. Seguro que entre todos lo hicieron muy bien. Estoy impaciente por ver la carroza que han hecho. Ah, bueno. De acuerdo. ¡Hasta luego! ¡Oh, no! ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Buah! Seguro que al final se rajaron. Ya sabía yo que la mía sería la mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? ¿Qué te dije? No me digas que tu carroza es mejor que esta. Parece que no, Rolando. Y como no vino nadie más, creo que soy el ganador. ¡Alto ahí! Eso no es una carroza. No pude pensar en nada más guay que yo. Así que yo soy la carroza. ¡Ah! Pues sigo ganando. ¡De eso nada! Creo que el mejor soy yo. Lo siento por ti. ¡Ah! ¡Ja! ¡Te caíste! ¡Hm! ¡Se acabó! Creo que sigo ganando. ¡Qué va! ¡Esto les va a encantar! ¿Qué es eso? ¿Una carroza? Además, es preciosa. ¿Para quién? ¿Un microbio? De acuerdo. Es pequeña. No tuvimos mucho tiempo y usé el carrito de mi muñeca. ¿Y qué? Es una carroza y es bonita. ¿No veo la tuya por aquí? ¡Sí! ¿De qué presumes, Carlos? Ahora mismo la verán. ¡Aquí está! ¡Ah! Eh... pero eso es solo una caja. Pero es una caja bonita. Y está bien hecha. Bueno, para mí sigue siendo una caja. ¡Y es fea! ¡Una caja fea! Pues sí, es una caja. Y no pude ponerle más ruedas. Pero no es una caja fea. ¡Oh, no! La romería va a empezar y mírennos. No tenemos carroza. ¿Qué hacemos? ¿Qué es esa luz? ¡Venga, más rápido, tortuga! ¡Ya... ya... ya... ya lo intento! Supongo que mi carroza será la mejor de todas. ¡Tú! ¡Nos enfrentaste unos a otros! Esta es mi entrada triunfal en Mogán. Llévame a la cima para que todos esos tontos me vean en toda mi gloria y majestad. ¡Lo logré! ¡Vaya trabajo me ha costado! ¡Vaya trabajo me ha costado! ¡Ya paró! ¡Ay, está bien! ¡Maestro! ¡Eso está bien! ¡Márchense! ¡Márchense! ¡Sí, todos! ¡Ya no les necesito! ¡Qué lío! Tío Pedro. ¿Qué es todo este desbarajuste, sobrino? Es la carroza de la cabalgata. Era un trabajo del colegio. Se suponía que íbamos a hacerla entre todos, pero... ¡Ya ves! Cada uno decidió actuar por su cuenta, ¿verdad? Sí. Ahora no tenemos carrozas, solo un montón de pedazos. No supimos trabajar en equipo. ¡Cómo decepcionamos al colegio! Y unos a otros. Sí, claro. Pero... ¿A mí qué me importan? Mucho. ¿Qué? ¡A mí no! Claro que sí, sobrino. Los amigos son importantes. Y hay que tratarlos bien. Hay cosas que podemos hacerlas solos. Pero en otras hay que colaborar. Como para jugar al fútbol o... Hacer una carroza. Tienes razón, tío Pedro. Pero ahora... ¡Mira esto! Bueno, tienes una rueda aquí, y una caja allí, y unos adornos más allá. Y con ayuda de tus amigos... Podemos juntar las piezas y hacer una carroza mejor. Si te das prisa, quizás. Eso es una gran idea, tío Pedro. Voy a ver con mis amigos cómo podemos hacerla juntos. ¡Juntos! ¡Aprendes rápido! Gracias, tío Pedro. ¡Adiós! Y eso hicimos. No teníamos mucho tiempo. Pero comprendimos que no lo hacíamos por nosotros, sino por el pueblo. Y resultó más fácil. ¡Muy bien, chicos! ¡Bravo! Colaborando y juntando materiales entre todos, hicimos una carroza muy original. Todos menos babo. No quería saber nada de esa porquería de carroza, como llamó a la nuestra, y decidió hacer otra cosa por su cuenta. Aprendimos una cosa muy importante con nuestra carroza. Aunque cada parte no fuera perfecta, el resultado fue genial porque lo hicimos entre todos. ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! La diferencia no nos da vergüenza, sea lo que sea, cada quien. Pues somos insectos, ya sabemos, lo pasamos bien. ¡Ay, qué lindo es vivir en mi paraíso tropical! Escondido, colorido, nido, mi hogar arenal.